Le tomé la palabra al presidente Peña Nieto porque ofreció no intervenir en el proceso electoral y esto es muy importante. ¿Y no está interviniendo? Y yo le doy el beneficio de la duda porque es muy importante que las elecciones sean limpias, sean libres. Yo tengo dos caminos, ya lo he expresado, Palacio Nacional o Palenque Chiapas. Entonces me quiero ir a Palenque Chiapas tranquilo, si las elecciones son limpias, son libres, me voy a Palenque Chiapas tranquilo. También, si se atreven a hacer un fraude electoral, yo me voy también a Palenque y a ver quién va a amarrar al tigre. El que suelte el tigre, que lo amarre. Ya no voy a estar yo deteniendo a la gente luego de un fraude electoral. Así de claro. Yo por eso deseo con toda mi alma que las elecciones sean limpias y sean libres y que sea el pueblo el que decida quién va a ser el próximo presidente. Y yo estoy bien y de buenas porque ya llevamos algún tiempo en primer lugar.